Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo una herramienta que seguro va a ser una delicia para ti. Una herramienta que te va a permitir escribir notas donde quieras, pero sobre todo en el escritorio Linux. Es una herramienta multiplataforma que te permite escribir tanto en Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, en cualquier sitio. Con una gran ventaja y es que utiliza el lenguaje de marcado, el lenguaje de marcado Markdown. Lo cual es, en fin, una ventaja porque simplemente con el lenguaje de marcado Markdown te tienes que preocupar de lo que estás escribiendo. No te tienes que preocupar de los formatos, de los colores, de las negritas, de las cursivas, todo eso te olvidas. Con Markdown es un lenguaje de marcado ligero, muy, muy, muy sencillo de aprender y muy práctico de utilizar. Bueno, como te digo, ¿y de qué te vengo a hablar? Pues te vengo a hablar de SimpleNote. SimpleNote es una herramienta que está desarrollada por la gente de Automatic, que son la empresa que está detrás de WordPress. Es una aplicación súper sencilla y que tiene unas características realmente potentes. Como, por ejemplo, el tema que te acabo de decir, con el tema de Markdown. Con el tema de Markdown te permite, pues, escribir en Markdown y además te permite previsualizar el resultado. Lo cual, pues bueno, más o menos está bien. A mí realmente todo el tema de previsualizar el resultado inicialmente sí que le prestaba un poquito más de atención, pero actualmente es algo que he obviado por completo. Ya no lo utilizo para nada. Lo siguiente que te permite SimpleNote y que seguro vas a encontrar muy atractivo es el tema de el etiquetado. Para organizar todas tus notas lo puedes hacer mediante etiquetas. Puedes ir añadiendo etiquetas, distintas etiquetas, para luego poder encontrar o relacionar documentos de una manera mucho más sencilla y rápida. Otra gran ventaja y otra cuestión súper interesante es la posibilidad de compartir documentos con otras personas. Y compartir un documento, como veremos ahora a continuación, es muy fácil. Porque simplemente una vez has creado el documento te ponen un enlace, una URL que puedes compartir con quien quieras. Este lo abre en su equipo y ya podéis editar. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues por ejemplo, si estás trabajando con varios o estás hablando con varios o si quieres hacer un podcast, por ejemplo, por decirte algo, con varias personas tienes la posibilidad de algo tan sencillo como compartir el guión con todos ellos. Compartes el guión con todos ellos de manera que puedes todos ver de una lo que vais a hablar, de lo que vais a tratar. Y no solamente eso, sino que podéis editar entre todos y conseguir un documento pues mucho más práctico. Otra cuestión, las copias de seguridad. Siempre soy muy insistente con este tema de las copias de seguridad porque más de una ocasión ya me ha sucedido de haber terminado un podcast, un vídeo, un audio, lo que quieras y cuando he querido utilizarlo pues lo había borrado o se había deteriorado o se había estropeado y lo he perdido. Así que las copias de seguridad son fundamentales. Y una de las ventajas que te ofrece SimpleNote es que precisamente él se va a encargar también de hacer copias de seguridad. Que no está mal que tú también hagas tus copias de seguridad en paralelo, como te contaré en un vídeo posterior. Pero aquí lo tienes. Y luego otra de las cuestiones que seguro vas a encontrar súper práctica es el tema de la búsqueda. Te permite una búsqueda rápida. Esto es fundamental sobre todo si tienes muchas notas y por ejemplo al principio no las has organizado de manera adecuada. No las has etiquetado convenientemente. De esta manera, de una manera relativamente sencilla, puedes ir etiquetando todas las notas y luego la búsqueda o la organización de todas ellas va a ser muy fácil. Y otra de las opciones, otra de las características es el modo foco. El modo foco lo que hace es quitar todo lo que no te sirve de tu escritorio. Simplemente lo elimina todo. Y solamente tienes, bueno, el modo foco de la aplicación. Solamente tienes de la aplicación exactamente lo que estás escribiendo y te olvidas de lo demás. Esto es muy práctico, sobre todo si te distraes con mucha facilidad. Simplemente lo que tienes que hacer es abrir SimpleNote en modo pantalla completa y poner el modo foco y a correr. Ya puedes ponerte a trabajar y nada te va a distraer. Siempre y cuando apagues Telegram y apagues todas las suscripciones que tengas. Algunas observaciones importantes a esta aplicación. Bueno, la primera de las cuestiones importantes es que se trata de una aplicación implementada utilizado el framework Electron. ¿Qué conlleva esto? Pues esto tiene un pequeño inconveniente. Y ese pequeño inconveniente es que consume muchos recursos. Consume muchos recursos para que una aplicación tan sencilla como esta, una aplicación que simplemente es para editar notas, pues te va a ir a los 250-300 megas. ¿Un inconveniente? Sí, es un inconveniente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si quieres compartir con todos los demás, si quieres tomar tus notas de manera fácil que estén en todos tus dispositivos, esta es la solución. ¿Qué le vas a hacer? Pues tendrás ahí 250-300 megas de RAM consumiendo. Cuando termines, la cierras y a otra cosa. Otra cuestión, y es que la sincronización se realiza siempre entre la aplicación y la web. De esta forma, cuando editas cualquier cosa, se cambia en todos los dispositivos. Sin embargo, el problema está con el cifrado de las notas. Las notas no están cifradas. Con lo cual, tienes que tener mucho cuidado con la información que subes, porque si subes información sensible, te puedes encontrar con más de una sorpresa. Y por último lado, está el que no puedes organizar todas tus notas de forma jerárquica o en carpetas. Sí, lo puedes hacer con notas, con etiquetas, pero no sé, yo creo que tenemos mucho la cabeza estructurada con el tema de tener directorios dentro de directorios y allí poner todas tus notas perfectamente organizadas. Y no tanto con el etiquetado. Probablemente es una cuestión de cambiar los conceptos, de ir pensando en el tema de cómo puedes hacerlo desde el punto de vista del etiquetado en lugar de por carpetas. También puedes abstraerte y pensar que una etiqueta es una carpeta. Bueno, es una forma de verla. Así que nada, vamos a pasar a la instalación. Y para pasar a la instalación, como sabes, me hago pequeñito y voy a descargarla. Ahora, fíjate que cuando escribí este artículo estaba por la versión 1.2.1. Ahora nos vamos a ir aquí. Vamos a seleccionar descargar para Linux. Y fíjate todas las opciones que tienes. No solamente la tienes para instalar en DEP, sino también la tienes para instalar en AppImage. Fíjate otra cuestión interesante que vamos por la 2.14. Y te he dicho yo que cuando escribí el artículo era la 1.2. O sea, que se trata de un software que está en permanente actualización. Otra de las cuestiones interesantes que te tienes que dar cuenta es lo que ocupa la aplicación. Estamos hablando de que ocupa 111 megas en el caso de AppImage y 104 en el caso de DEP, simplemente. O sea, que estamos hablando de bastante tamaño. Me la voy a descargar en AppImage para que veas que funciona perfectamente. Entonces, voy a copiar el enlace. Copiar el enlace. Y ahora, wget. Control V. Me la estoy descargando en un directorio que no debería. En tuto. Pero bueno. Ahora la movemos al directorio .local.bin. Digo, perdón, .local barra bin. Que es, yo lo tengo en el path, de manera que cuando lo ejecute siempre lo puedo llamar desde ahí. A ver si no tarda mucho. A 45 segundos. Esto no es nada para el tiempo que llevamos sobre la faz de la Tierra. Nada comparado con la propia vida de la Tierra. Siempre dando detalles y datos absolutos. Fíjate, es que es una barbaridad. O sea, yo es que es lo que no me gusta de este tipo de aplicaciones. Me refiero a las que vienen con el frame de Electron. Por la cantidad de recursos que consume y de espacio que ocupa. La verdad es que es una barbaridad. A ver si tenemos suerte. Nada, 20 segundillos. Ahora lo que, como te digo, lo que voy a hacer es moverla del directorio tuto al directorio .local barra bin. Y darle permisos de ejecución. Esto es así porque .local barra bin yo lo tengo en el path. Vale. Vamos a moverla, move simple node a .local bin y la vamos a llamar simple node .appimage. Ahora me voy a ir a ese directorio .local bin y le voy a dar permisos de ejecución. chmod más x simple node .appimage. Y ahora ya lo puedo ejecutar. Ahí está. Va a tardar un poquito. Esperemos que no me haga quedar ridículo. Vale, pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos lanzado. No hay ninguna versión actualizable. Vale, pues. A ver. No me digas que no tengo. Ah, ya está. Vale. Vale. Por ahora no voy a hacer nada de esto. Aquí tienes cosas que yo he ido escribiendo. Vamos a ver. File. New node. Hola. Esta. Esta. A ver. Esta. Esta es una nota de ejemplo. Vale. Este es el modo foco. Esta es la presentación preliminar para que veas cómo queda. A ver. Format. Sort type. No display. Light length. Tags. Them. Nos permite elegir distintos temas. Focus mode. Full screen. Esto es lo que yo te digo. En este modo es perfecto para que te centres exactamente en lo que quieres hacer. Y aquí tienes la opción de publish. Publish. Y collaborate. Para publicarlo y para. O sea, para publicarlo. Para que sea. Ahora me va a permitir. Ahora es público. Esta. Esta. Esta nota va a ser pública. Ahora lo veremos. Voy a copiar el link. Y me voy a ir aquí. Míralo. Esta es una nota de ejemplo. Esta es otra manera muy sencilla de compartir con gente. De una manera sencilla, práctica y cómoda todo esto. Fíjate tú. Lo que nos ha costado escribir una pequeña nota. Claro. Vamos a poner el título 1. Este es el comienzo de una bonita amistad entre un software y una persona humana. Donde llegaremos. Vamos a ver. Fíjate. Es que es brutal. Este es brutal. De la misma manera que lo estoy haciendo aquí en el escritorio, también lo podría hacer perfectamente en el móvil. Aquí también nos permite añadir una etiqueta. Ejemplo. Por ejemplo. Te permite añadir otra etiqueta. Atareado.es. Te permite añadir otra etiqueta que podría ser TL. ¿Ves? Tienes aquí diferentes etiquetas de una manera sencilla. ¿Ves? Es que es muy cómodo. Es muy cómodo y muy práctico. Aquí te permite. Mira. ¿Ves? Aquí tienes todas las etiquetas. La etiqueta test. La etiqueta importante. La etiqueta no sé qué. La etiqueta no sé cuántos. Te indica si hay conexión con el servidor. Los atajos de teclado. Fíjate todos los atajos de teclado que tienes disponibles. Control barra para mostrarte los atajos de teclado. Para mostrar. Para activar el modo de foco. Para buscar cualquier campo. Vamos a hacer Shift control S. Shift control S. Me va a dejar en ridículo. Me va a dejar en ridículo. Ahí. Search all notes and tags. Ejemplo. ¿Ves? Ahí lo tengo. Es que es súper rápido. Estábamos aquí. Keyboard short cuts. Control barra. Para subirla. Aumentar el tamaño de letra. Disminuir el tamaño de letra. Volverlo a cero. Para desplazarte. Te permite exportar todas las notas. Marcar las listas. Abrir la nota. La nota que está inmediatamente anterior. Inmediatamente posterior. Y así como todo el tema de editar notas. En fin. Que tiene un buen conjunto de atajos de teclado. Que te va a permitir trabajar con mucha más fluidez. Y sobre todo. O sea. La gran ventaja de los atajos de teclado. Es que te vas a poder centrar exactamente en lo que quieres escribir. No te vas a dispersar. Así. Coges el shift control F. Le pones en modo foco. Y empiezas a escribir. Empiezo. Este es el comienzo. De un libro espectacular. Y ya está. Ya lo tienes. Funcionando perfectamente. Ahora ya. Simplemente salir. Salimos. A ver. Funciona. F11. Ya está. Cerramos esto. Y a otra cosa. Mariposa. Yo creo que ahora ya estará disponible perfectamente. Como Simple Note. Ah no. Que no lo tengo integrado todavía. A esto le dedicaré un capítulo posterior. A cómo puedes trabajar con AppImage. Para que sea mucho más práctico y sencillo. En fin. Espero que te haya gustado este vídeo. Si puedes suscríbete. Que es la única manera de dar a conocer este proyecto. Y vamos a por otra cosa. Si te ha gustado Simple Note. Instálatelo en el móvil. Y disfrútalo. Porque lo vas a pasar muy bien. Y le vas a sacar muchísimo partido. Nos vemos en el siguiente vídeo.